¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes amigos, pues ya llegó el día, pues aquí les traigo el nuevo video, la nueva tienda de Warzone, claro que sí, les voy a explicar un poco, como podrán ver, la tienda anterior, claro que algunas cosas, algunas novedades de la anterior tienda aún sigue, claro que sí, pero les voy a mostrar qué es lo que agregaron el día de hoy también, pero para lo que ya se quedó, para no hacerlo tan largo, entonces les voy a mostrar qué es lo que sigue todavía en la tienda de Warzone y qué es lo que hay nuevo para el día de hoy y mañana, ¿ok? Así que pues acompáñenme, ¿ok? Y se la comen también todos, es cierto, es que me gusta cómo se escucha, pero bueno chicos, en la sección de destacados claramente, como les recuerdo, tenemos todavía el paquete de chachas, así que también tenemos todavía sigue el paquete de Hasel, todavía sigue el paquete de Calet también, y también sigue todavía el paquete profesional operaciones psicológicas, y como pueden ver, el paquete obra maestra guerra de 8 bits, ¿ok? Así rapidísimo se lo muestro, que todavía sigue para los que todavía lo quieren obtener, pues aprovechen también, ¿ok? En la sección de más populares y una vez más lo tenemos a Godzilla, tenemos el del juego del miedo también, tenemos a, tenemos al Donnie Darko, también todavía sigue, y tenemos el de sombreado plano, ¿ok? Todavía sigue, y por último tenemos el accesorio de 1200 pavos, y como podrán ver, y Burger Town, ¿ok? Todavía sigue en la sección de más populares, todavía un día más chicos, y de oferta, recuerden que tenemos también las mismas ofertas de ayer y hoy, que todavía siguen todavía en la tienda de Warzone, ¿ok? El chatarrero, y tenemos al renegado retro, tenemos a la cicatriz, tenemos al destacamento de caballería también, chicos, y del 53% de descuento, y estos son de 50% de descuento, tenemos el de 53% y el único 10% de descuento, igualmente el paquete, pues el de Striker, ¿ok? Bueno, todavía siguen chicos todavía, ¿ok? Para que aprovechen también el día de hoy y mañana para las ofertas, y tenemos, y para esto también una vez más, tenemos los operadores de la sección de identidad, así que tenemos el de sin filtro, el de 4 de julio, línea de golpeo, tenemos el de ola de crimen, y todavía tenemos el rey del desafío, del desenfundado rápido, así como lo pueden ver rapidito, vale, 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 y aquí viene lo nuevo, creo que sí, a ver, te les muestro, de proyectos chicos, creo que está en llama, este es nuevo chicos, está en 800, se los voy a mostrar, este es lo que acaban de agregar a Warzone en la tienda, ok, se los voy a mostrar, tenemos un fusil de asalto, un emblema, tarjeta de visita, y una calcomanía chicos, por 800 monedas chicos, ok, aquí la siguiente, el loot incluye, que se llama humos nocivos, que también está por, me gusta mucho, en 500 monedas, la verdad, es tolerable, me gusta, me gusta el color, me encanta, así que está buenísimo chicos, ok, aquí les voy a explicar que tenemos algo nuevo también, que se llama, obra maestra, éter oscuro, este está en 2000, wow, eh, un fusil de asalto, tarjeta de visita, calcomanía, emblema, grafitis, amuleto, y retícula chicos, por 2000 monedas, ok, así está el pack completo, ok, y seguimos con el siguiente, que también acaban de agregar, ponte el cinturón, claro que sí, si no te estampas, ja, no se crea, ok, tenemos fusil de asalto, ametralladora ligera, tarjeta de visita, amuleta, calcomanía, emblema, y grafitis chicos, el día de hoy, por todo esto, por 1300 monedas chicos, ok, siguiente, y última, de la sección de proyectos, siete viejas, ay, ok, pues bueno, lo que incluye es un fusil de asalto, tarjeta de visita, emblema, calcomanía, grafitis, amuleto, y pase de batalla, de una, ya lo tienes, ok, una experiencia, me imagino, por 1200 monedas chicos, siete viejas, viajes, pensando en viejas, ay, Pierre, ja, 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 ok, la sección para ti, tenemos, claramente, deja ver, claro que sí, tenemos algo nuevo chicos, ok, les explico, tenemos, en la sección de para ti, por, por 2400, tenemos el paquete en cien de fuegos, un que incluye un fusil de asalto, un fusil de táctico, un cuerpo a cuerpo, un reloj, título de jugador, claro que sí, una tarjeta de visita, dos tarjetas de visitas, y por último, un emblema chicos, por este paquete, ok, en la siguiente tenemos, el paquete de medida por medida chicos, que incluye un skin, un aspecto de white, entonces un fusil de precisión, una subfusil, una, en posición, tenemos también, una introducción destacada, una calcomanía, un amuleto, tarjeta de visita, y un emblema chicos, vale, bueno, seguimos por todo esto, por 2000 monedas chicos, la siguiente tenemos, conducto de la muerte chicos, ok, fusil de asalto, arma corta, operador destacado, amuleto, calcomanía chicos, y tarjeta de visita, y por último, un reloj por todo esto, por 1200 chicos, ok, así que tenemos, la siguiente tenemos, por 1500, cazador tropical chicos, que incluye también, un fusil táctico, un fusil de asalto, un operador destacado, amuleto, tarjeta de visita, dos tarjetas de visita, y por último, un emblema, por 1500 monedas, ok, y en la última sección de para ti, tenemos un impacto safari, que incluye por 1400 monedas, una penetralladora ligera, un fusil de asalto, retícula, calcomanía, amuleto, y una tarjeta de visita, y por último, un emblema, que es lo que trae el día de hoy, ok, y tenemos, otra sección, que solo para ti, por Black Hawk, y una vez más, siguen en la tienda, pero que es lo que estoy viendo por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, creo que esta, el paquete aniquilación chicos, creo que no estaba ayer, no recuerdo bien, pero esto, si está o no está, está en 2400, un aspecto de par, una fusil, una fusil de asalto, un amuleto, una retícula, un remate de operador, gestos, reloj, tarjeta de visita, y por último, una emblema, ok, creo que esto, no recuerdo, pero, luz reactivo, sombreado, plano, ese sí estaba en la tienda anterior del día de ayer chicos, pero pues, aún sigue una vez más, en la tienda de Warzone, ok, aquí tenemos a Joy-Kai, creo que si, esta es nueva chicos, Joy-Kai es un nuevo aspecto de Kutz, a ver, me gusta, eh, vamos a echarle un ojito, ok, como podrán ver, ahí está chicos, ea, eh, ulala, ok, incluye un fusil de asalto, una fusil, una fusil de precisión, arma corta también, eh, un amuleto, remate de operador, tarjeta de visita, y un emblema, eh, por solamente dos mil monedas chicos, tenemos también un paquete también, protocolo de respuesta ante peligrosos especiales chicos, tenemos este paquete por mil trescientos, que incluye una escopeta, cuerpo, cuerpo, remate de operador, una amuleto y una tarjeta de visita chicos, por mil trescientas monedas chicos, y por último, de la sección para ti, de Black Up, tenemos, el paquete, de la obra maestra, destileria nuclear, es una escopeta, claramente sí, una fusil de asalto, un reloj, un amuleto, un aspecto de vehicular, un claxo de vehículo, por si te la estás, te la estás pasando puro, pum pum, emblema y tarjeta de visita chicos, que es lo que tenemos por todo este paquete por dos mil cuatrocientos chicos, ok, y bueno chicos, en la sección una vez más, creo que tenemos algo nuevo, en la sección de solo para ti, de Black Up, tenemos el paquete de Bulldozer Zombie, oh wow wey, Bulldozer Zombie, que es un aspecto muy impactante, se lo voy a mostrar chicos, para todos aquellos que se la quieren comprar, ah verdad, está todo muy rudo, muy bueno, si te gustan los rudos, adelante, tenemos una subfusil, un fusil de asalto, un amuleto, un remate de operador y un emblema y una tarjeta de visita, ok chicos, por todo esto, por dos mil cuatrocientos, tenemos en la siguiente sección, tenemos un loot que incluye, ok, por ochocientos monedas, incluye una subfusil, un amuleto y una, ¿cómo se llama?, un emblema chicos, por ochocientos monedas chicos, ok, tenemos la que sigue, el paquete se llama Matakrakens, ok, incluye una fusil, es nuevo, esto es nuevo chicos, fusil táctico, una subfusil, un amuleto, un emblema, una tarjeta de visita y una calcomanía, por todo, por mil cuatrocientos monedas, ok, tenemos también, ok, tenemos algo nuevo, paquete de trasladora, reina, reina necrótica, ok chicos, vean, vean, se las voy a mostrar, es un aspecto de pornova, ok, se lo mostramos, muy bien, se ve algo así, da miedo, pero, pues, lo que incluye, es un fusil de asalto, una subfusil, una fusil táctico, un amuleto, un reloj, un remate de operador, un emblema, una tarjeta de visita y claro, que se mete, una experiencia de ficha de dos put doble, ok, es lo que tenemos ahorita, y por último, tenemos algo nuevo, eh, también chicos, eh, tenemos el portador del vacío, por dos mil cuatrocientos, te estás llevando un aspecto de stomp, ametrallota ligera, fusil de asalto, retícula, remate de operador, emblema, tarjeta de visita, calcomanía y reloj chicos, ok, el día de hoy, ok, lo que hay en la tienda, esto es la sección solo para ti, blackout, vale, lo nuevo, y tenemos, en la sección de solo para ti, tenemos paquetes gratis, que podemos reclamar en la tienda de Warzone, así que vamos a aprovechar también ahorita, también el momento, para aprovechar estos loots gratis chicos, bueno, creo que tenemos otro loot gratis también, ok, vale, vale, muy guapo, eh, muy doble, ok, tarjeta de visita, reclamar chicos, vamos a reclamar esto, gratuito, ok chicos, perfecto, y bueno, seguimos, veamos, si es algo nuevo, creo que esto es algo nuevo chicos, ok, tenemos, tenemos nuevo, en la sección de solo para ti, de mode Warfare, tenemos un paquete de unidades rayos azules, balcónicos, balcónicos, que por mil doscientos, te incluye un aspecto de mils, un fusil de asalto, un aspecto vehículo, de un helicóptero, un emblema y un grafitis por mil doscientos chicos, en la siguiente paquete, tenemos sed de sangre, es nuevo, por quinientas monedas, te está incluyendo, espérame, eh, ahí está, no, no, nada, es malo, me dice, mala suerte, si, te da falta contar esto, ahí ya estaba anotada, ahí está, eh, eh, chicos, una disculpa, acá va a llegar mi hermano, le pasé su lonche, pero bueno, para, perdón, tenemos sed de sangre chicos, que incluye una subsus, una tarjeta de visita, y un emblema por quinientos chicos, ok, seguimos chicos, en la sección de que hay la oscuridad chicos, tenemos un aspecto de rodeón, una fusil de asalto, un flancio vehicular, un aspecto de vehículo, también, una frase de rodeón, un emblema, una tarjeta de visita, y una calcomanía chicos, y esta es la, esta es la, lo que tenemos chicos, ok, eh, eh, venga chicos, perfecto, ok, siguiente tienda, siguiente aspecto, a ver, tenemos un aspecto, un paquete, que se llama como nuevo accesorio de UCI, ok, vamos a verlo, tenemos una subsus, fusil chicos, por mil doscientas monedas, tarjeta de visita, y un emblema chicos, para que lo vean, ok, y tenemos siguiente, acechadora nocturna chicos, ok, les voy a mostrar la skin, ok, esta, ok, muy bien, ok, excepcional chicos, incluye por mil quinientas, una subsus, un amuleto, una tarjeta de visita, una calcomanía, una frase de charly, y un remate de operador chicos, ok, perfecto, es lo que incluye, en la sección, y por última, en la sección, de solo para ti, de moda war pack, incluye, y si lo agregaron chicos, por ochocientas monedas, te estás llevando, un fusil de asalto, un amuleto, y un emblema chicos, oye, está guapo, eh, dragón dorado, eh, wow, increíble, eh, me gusta, ok, tenemos, su nombre era muerte, su nombre era muerte, perdón, una subsus, una metrallota de hijera, una, una tarjeta de visita, grafitis, y un emblema por mil trescientos chicos, es lo que está incluyendo chicos, este paquete, el siguiente paquete, arsenal ejecutivo, se llama, ok, por mil ochocientos, te incluye una subsus, una fusil de precisión, una arma corta, eh, por mil ochocientos, y un amuleto, y una calcomanía hermanos, eh, ok, penúltimo, Lutz, es una puntería celestial, celestial, ok, una fusil de asalto, por ochocientas monedas, por un emblema, y por una tarjeta de visita, que es lo que te incluye, este paquete, y por último chicos, tenemos, hasta aquí, vamos a terminar el video, último, el toque de midas, que incluye, vale mil cien monedas, que es una subsus, un amuleto, y una calcomanía chicos, por mil cien monedas chicos, yo creo que hasta aquí llega, el día de hoy, de la tienda de Warzone, que es lo que acaban de agregar chicos, espero que les haya gustado, que es lo que contiene, el día de hoy, día veintisiete de septiembre, y pues bueno, sigue, un día más, siguen los packs, del día de ayer, así que pues bueno, ya mañana nos vemos, que es lo nuevo, que vaya a agregar, mañana, Warzone, para la tienda, día mañana, veintiocho de septiembre, espero que les haya gustado, un poco, no sé, explicar, hago lo mejor que pueda, pero lo importante, es que lo que, lo que, lo que, vean, ok, nos vemos.